Bueno, aquí mostrándoles la capa que venimos de comprar, ¿verdad? ¿Cuánto te costó? Me costó $12.99. ¿A dónde la compraste? En Freum. ¿Almacén en Freum? Almacén en Freum, ferretería muy... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ubicada la ferretería? Está ubicada por... Al costado... De la... De la... Catedral de San Miguel. De San Miguel, bueno, la calle número 6, disculpen amigos, pero... Sí, es que... No voy a ir a hacer la calle. Por donde pasan los buses de la... Que van para el metro centro. Rutas. 113. Miren. Poneste el gorro, ¿cómo te queda? Para la lluvia. Para andar bien protegido. Está bien protegido la lluvia, miren. Solo se pone aquí, miren. Miren, me la seña. Miren, me la seña como debe ser el maestro. Ahí, pero aquí no trae... No es de... Ahí está el cipo. Ahí, aquí está el cipo. Ahí, es anti-indio. Anti-indio, ahí van a disculpar. Van a disculpar, no, sí, ya había tenido, pero aquí no le hay un ojito ahí. Sí. La cumbia de la calle. Cumbia de la calle. Don Carlos V нам. Don Carlos V nói de quién sos. Córtala. Córtala.